El hombre perfecto El hombre perfecto El hombre perfecto Se enamorará de ella Lo que comenzó como un juego Se convierte en algo real Ana, dime ¿Quién fue el hombre que te dio tu primer beso? Ella deberá redimensionar su vida Al quedar embarazada de Juan Y tener que casarse con un hombre A quien ama Pero que no cumple con su prospecto De hombre ideal Ana Jesús estará dispuesta a cambiarlo La segunda historia es la de Greta Un adolescente Estudiante de bachillerato Que está descubriendo el mundo Y a los sentimientos No te imaginas como quiero que mis sueños se hagan realidad Ella conoció a Wilfredo Zapata Alias Wilfred Un joven de bajos recursos De quien se enamora en su primer encuentro Y decide convertirse en su ángel protector Ayudándolo a ingresar en la universidad y a superarse Cambiándole la vida para siempre Pero encendiendo Entreamos la llama apasionada del amor Pese a ser un hombre ya comprometido Wilfred, tú eres casado El futuro de Greta tiene nombre y apellido Beltrán Ponce de León Pero el amor no se fija en el color Ni en la posición Ni en la edad Solo en la verdadera pasión que fluye desde el corazón La tercera historia es la de Magdalena Quien a sus 33 años Casada y convencida de ser feliz Descubrió que su marido le es infiel Se despierta un gran sentimiento en ella Se dio cuenta que al hacer el bien Ayudando a René Cárdenas A quien rescató de las calles Logra sentirse importante y respetada Déjeme ayudarlo por favor Magdalena comprendió que su vida estaba vacía Y se arriesgará a cambiarla La cercanía con él la hace caer en sus brazos Casi sin darse cuenta Y está dispuesta a intentarlo La señorita Revueltas Es la protagonista de la cuarta historia Ella es la perfecta mujer independiente Ejecutiva Ejecutiva Que a sus 40 años Está sola, sin marido Y sin hijo No se angustie mamá Tranquila Ahora yo me baño Me cambio Me instalo en una barra De un local nocturno Y me pongo a practicar ¿Le parece? Pero conoció a Jairo Restrepo Quien tampoco Cumple con sus estándares Para ser el padre de sus hijos Pero quedó atrapada en las redes del amor Y no le queda otra que conformarse Y estará dispuesta a transformarlo Para lograr su objetivo de ser madre Ya que me siento como mesonero a una agencia de festejo Todas ellas representan a las mujeres actuales Y cuentan con la asesoría de Maya Johnson Una mujer con mucha experiencia En eso de cambiar y educar a los hombres Cuya fórmula radica en darle rienda suelta a las pasiones Pero recogerlas a tiempo Con un solo objetivo El ABC para atraparlos ¿Cómo lo lograrán? Metiéndolos a todos en el redil Así tengo que vivir un amor a palos El amor La pasión El drama El suspenso y el humor Todos los ingredientes presentes En una telenovela contemporánea Dinámica, moderna y actual Con el mejor elenco Y la mejor producción RCTV International The Telenovela People Una vez más Lo hace posible con Amor a Palos Amor a Palos Amor a Palos